Hola Virgo, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Este es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Continuamos con los videos de Ex Pareja Tercera Semana de Abril, del 15 al 21 inclusive, así que bueno, van a tener mucha data para esta semana Virgo. Vamos a empezar. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué no al respecto tu ex esta semana. Vamos a seguir utilizando la Baraja Rider White Rosa Cruz, los arcanos mayores para ver la energía predominante de la lectura. Completamos la lectura con Baraja Rider White. Y esta semana vamos a sacar 4 cartas Oyo Zen. Quiero tener más data Oyo Zen, así que esta semana a full con la Soyo. Bien. Te recomiendo Virgo que veas el video de la semana pasada, te lo pincho acá arriba. Y si tu luna y ascendente son Virgo, este video es para vos. Ok. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Bien. Desplegamos con Rider White. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones en vivo si YouTube te avisa cada vez que subo algún video. O si hago los streaming tarot en vivo, no te los pierdas, activa esa campanita si YouTube te avisa cuando estoy online. Si tenés algún amigo o amiga que sea de Virgo, que esté necesitando una lectura, compartile mi video. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Si querés una lectura privada, escribime a mi página web www.supernova-dermediotarot.com Sacamos. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? Wow, cuántos bastos. ¿Qué hará al respecto? Sacamos ahora las cartas Oyozen. Quiero acomodarlas un poco. Así vemos mejor las cartas que salieron. Denme un minutín. Igual después voy a decir que cartas salieron, así que tranquila. Bien, vamos a sacar las Oyozen. A ver, Virgo. Las vamos a ver ahora y las voy a poner en un costado. Después las vamos a volcar en la lectura. ¿Cómo estuvo saliendo la carta del avance? En un montón de lecturas. Genial. Genial. Muy bien. Nos dejamos en un costadito. Vamos a empezar con tu interpretación, Virgo. La energía predominante que estoy viendo es mucho de recordar el pasado, pero con un recuerdo de las cosas que no estuvieron buenas. Recuerdo peleas, recuerdo energías negativas. Que eso hace que esta persona claramente se mantenga distante. Signos involucrados. Fuerte. Aries. Leo. Libra. Pisces. Acuario. Virgo. Tauro. Capricornio. Pisces. Bien. Ya como que seas Virgo, esto es para vos. ¿Ok? Podría ser también signo de Scorpio. Sí. Ok. Bien. En cuanto a los sentimientos, me sale el emperador. Hablo mucho sobre, claramente, una persona que mantiene su manera de pensar, que mantiene su posición ante la situación y que así es como tiene que ser. Está con el corazón totalmente cerrado a que sea prioridad. Se ve que, bueno, es una persona que claramente no le quedó otra que encapsular los sentimientos y tener un choque con la realidad que claramente le hicieron tener que pensar de manera diferente y actuar de manera diferente. Y uno de su, creo que su mecanismo de autodefensa que tiene esta persona es claramente él no demostrar absolutamente un sentimiento casi. Todo, 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 todo súper, súper medido, pensado, porque claramente sabe que si no va a perder el control, como ya lo perdió. Y realmente yo creo que es una persona que en este momento no está teniendo las ganas de vulnerar su corazón. Todo, ¿sí? Todo, todo en su justa, justa medida. Sí. Muchas cartas invertidas, Virgo, y no es porque las haya mezclado mal, como me dicen a veces, o que me olvide dar vuelta el mazo, no, el mazo se mezcla y sale como sale la carta. Y salen muchas invertidas, y esto a mí me habla de una no acción, de un cerrarse, de un mantenerse distante, esa distancia preventiva, más que nada por la situación también que estamos pasando. Y más que nada porque, bueno, es un corazón que tiene ganas de sanar, ¿sí? Se ve un corazón que tiene ganas de sanar, ¿ok? Entonces, bueno, claramente está tranquilo, está tranquila esta persona, ¿sí? Sí, claramente sabiendo que, bueno, tuvo que dejar su corazón en terapia intensiva, prácticamente. Pero, bueno, ahí quedó, porque fue, creo que pesó, digamos, pesaron otras cosas más que los sentimientos. Y claramente esa situación hizo que esta persona se eleje, y se enfríe todo. En cuanto al pensamiento, me sale la justicia, me sale el nueve bastos, el cinco de bastos, el ocho de bastos, bastos y bastos y peleas y recriminaciones y no despegarse del pasado, y que no hice, que vos hiciste, es una persona que está agobiada. Está agobiada de reproches, está agobiada de una situación donde fue como imposible remontarla, ¿sí? No estoy viendo acá situaciones de infidelidad. Si las hubo fue porque claramente no era una relación totalmente constituida, o porque si fue una relación de pareja constituida, que vivían juntos, yo no veo acá situación de infidelidad, para nada, ¿sí? Un tema de desigualdad, de desequilibrio, de no sentir que las cosas eran recíprocas. Y las peleas, me sale a full, peleas a full. Eso cansó a esta persona, agubió, tiró la toalla. Sí, sí, sí. Acciones a futuro virgo. Me sale el loco de los arcanos mayores, y todas las cartas de vuelta invertidas, el ocho de espadas, la reina de copas, dos de oro invertido. Es una persona que, si tuviera la oportunidad, se tira la pileta con vos, se nota, se nota, pero tiene frenos y trabas, tipo, se libera de una traba y hay otra más adelante, y así. O sea, se puso trabas a full para no, no, sabe que no puede ahora deslizarse, digamos, no puede. Es como que está en proceso de sanidad. Entonces, al estar en este proceso, uno necesita estar solo, ¿sí? Y afrontar lo que son las etapas del duelo. Cada uno las afronta como tiene que afrontarlas. Cada uno tiene su situación, su momento. Y, bueno, esta persona está pasando por esa situación. Yo creo que esta semana se ve una energía muy reflexiva, muy de pensamiento edificante, y de, bueno, sí, te extraña, eso está súper claro, piensa en vos súper seguido, pero no sos un centro de los pensamientos, tiene otras cosas en mente, proyectos y cosas que, bueno, que lo están sacando de esta situación, está claro. Y él o ella claramente saben que es cuestión de tiempo. Que el tiempo tiene que, que el universo tiene que decidir todo, y que, bueno, claramente siguen estando conectados. No sé si están en la misma frecuencia, pero que están ahí conectados, están conectados. Carta, eso yo sé, darse cuenta, el avance, la pena y la conclusión. Wow, bueno, darse cuenta, este arcano mayor, hablo mucho sobre comprender la raíz de todo. Cuando haces el click y decís, bueno, sí, esto pasó, entiendo, no me miento más a mí mismo, no miento más a nadie, yo sé que las cosas se dieron así. Ojo, Virgo, que si te sentís súper identificado con esta energía, puede ser que sea una lectura espejo, ¿ok? O sea, esto es una lectura de expareja, o sea, estamos viendo la energía de tu pareja y tu expareja. Pero hay veces que tengo muchos espectadores que se sienten identificados con la energía, y yo digo, bueno, tómalo para vos, ¿ok? Pero eso lo dejo claro por los comentarios que me dejan en comunidad y, bueno, abajo del video, que a veces lo quiero responder. Así que, bueno, vos conectad con él. Lo importante es que el mensaje que te haya llegado lo tomes para vos, que eso, eso es recontra sanador. Entonces, bueno, esta persona se ve que hizo un click y tiene ganas de dar un avance, pero un avance hacia vos, o sea, hacia el mundo, hacia la vida, hacia su vida, a la evolución. Y acá se ve que, bueno, siente mucha pena por, claramente, que las cosas no hayan funcionado. Y la conclusión es que al caro mayor, el mundo habla mucho sobre, bueno, que ahora está en un estado de coraza, de que se resguarda de todo, de todas, de todes, claramente, porque, o sea, lo necesita así, más que nada, por toda la situación. O sea, cerrada, cerrado a lo que es volver a conectar en una relación. Así que, bueno, vamos a ir viendo, Virgo, cómo se da la próxima semana, última semana de abril. No sé en qué estado está tu relación, si estás en contacto cero con esta persona, o si hace mucho tiempo que te separaste y querés saber algo, o hace poquito. Lo que te puedo decir en resumen sobre eso es que si, si eso hace mucho que te separaste, yo creo que es una persona que ha seguido con su vida, con sus cosas, que te tienen el recuerdo, pero no veo la acción del regreso todavía aún. Creo que sigue pasando por sanidad. La respuesta de sanidad es para las tres opciones. Si es hace poco, poco que te separaste, bajá un cambio, porque se ven muchas peleas, así que a veces conviene el distanciamiento para que esto no genere más, más basura, y después limpiarla va a ser súper engorroso. Y después, bueno, lo que es el tema de... No veo que a cartas de alma gemela o llamas gemela o relación karmática tampoco. Es como que, bueno, hay que dejar que fluya, me parece, Virgo, hay que dejar que fluya. Creo que, bueno, karmática es porque algo tuvieron que aprender de toda esta situación que vivieron juntos. Está súper claro, Virgo. Pero, vamos a ver, te recomiendo, activá esa campanita, así te llega el video de la semana que viene. Si todavía no te suscribiste a CELA ahora, dame tu apoyo con ese like. Dejame Virgo en los comentarios qué opinaste de la lectura, si conecto con vos, con tu situación. Me encanta leer lo que me escriben, mientras que sea con buena onda. Se queda en el canal. Les mando un beso grande, la verdad que, bueno, espero que pronto esta persona, no sé, abra un poco más el camino a la comunicación. Te mando un beso grande y nos vemos en el próximo video de Expareja, tercera semana de abril. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video!